Rulo, Rulo, Rulo Rulo Señor ¿Me han enseñado como cortar el pasto? Bueno, me voy a pedir agarrar la máquina A ver ¿Se ve? ¿Se ve? Si Eso, si ¿Y como? ¿Es un trabajo sencillo? Si, más o menos Acá tiene que disfrutar la canchina, ¿cierto? A ver este va a enseñar mejor ¿Cómo procede? ¿Un verdadero maestro? Ah, maestro procede con la norma de compensación que sigue Ahora acabo poniendo que lo está verdadero ¿Cómo están? Muy bien, Rulo Muy bien, Rulo No, le vale activo Y atrás lo tocó Más, más largo, eh Ahí Más largo Señor Rulo Señor No, no siente calor, ar. ¿No?